¿Qué es el centro comercial? Tome continuamente. Vamos a comenzar. Acelérale. Suelta el freno, suelta el freno. Acelérale, acelérale. Y va sacando el cloche. Ahorita, ahorita seguimos. No pasa nada. Seguimos, seguimos. Hasta que se saca arriba. Exacto. Sí, seguimos. Eso, sí. Sí, aquí ya segundo. Sí, pero... Este ya es periférico. Esto no lo podríamos haber hecho con el vehículo de la autoescuela. Porque no podemos andar circulando con vehículos rotulados. A poco. En vías principales, sí. Mucha precaución al salir. Recuerden que velocidad vienes y a cuál tienes que corregir. Él ya está frenando. Vamos a acelerar. Clutch. Freno. Freno. Un poquito más de freno. No salgas de golpe. Tercera. Dale, vámonos. Eso, eso. Sí. Sí, acelerándolo un poquito. Exacto. Sí, no pasa nada. Le voy a pedir cuarta. Ahí está. Cuarta. Eso, eso. Esa es segunda. Hacia ti, hacia atrás. Eso. Esto es con lo que hay que tener precaución. ¿Sale? Esa es... Se sale cuarto otra vez. Clutch hasta el fondo. Cuarta ya. Está hacia el tercero. No, estoy en... Estábamos en segunda. Dale. Ahí está, ahora es tercera. Vámonos. Eso es. Ahí está, bien. Sí, sí, sí. Te va a tardar un poquito porque redujimos la velocidad al... Me voy a agarrar otra vez tercera. Tercera, exacto. Sí. Seguimos. Muy bien, Pedro. Sí, sí no pasa nada. Ya te la pido. Te digo, esta es la ventaja de este curso, del curso especial, porque es en su propio vehículo. Claro. Y ustedes mismos, este, toman las rutas que... Que normalmente tomarían para circular. Tampoco aquí podríamos andar con el vehículo de la autoescuela, porque son vías principales. Nos reportan los otros automovilistas, y aparte, pues, el... El alumno no viene tanto. No tiene tanta experiencia, tanta práctica. En este coche sí podemos ingresar este tipo de vialidad. Curva, mucha precaución. ¿Verdad? Ahí viene la primera, Pedro. Más, Pedro. Un poquito más. Exacto, sí. Sí, yo creo que creo de Madon. Sí, sí, te vi. Mucha precaución, sí. Más que nada por esto, porque aquí me va para... La tercera, primero, acércate, y al llegar, pégate más, pégate más, pégate más. Exactos, pegaditos, 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 Pedro. Eso es, Pedro, muy bien. ¿Podemos? Un carril a la izquierda, sí, ¿verdad? Exacto, sí. Y ahí, cuando los pide, cuarta. Muy bien. Lo que me preguntabas, a cuál corrijo depende... Si ahí hubiera habido más tráfico y estuviera detenido, a primera. A primera. ¿Sale? Entonces, mucha precaución. Va a depender mucho también cómo manejemos nosotros. Sí, sí. De hecho, vamos a irnos por aquí para que te obligue el micro a corregir la velocidad, ¿sale? Exacto. Cuidado, aquí, aquí en los aviones, ¿sabes? No importa que te hagan frenar. Es lo que vamos a practicar. Que te hagan corregir la velocidad. Y sobre todo, que no avisa el transporte público. Mucha precaución. Ya se le metió el uno. Ella nos está avisando. Esto va a dar vuelta a la derecha. Aquí nos damos. Ya no lo vayas a esquivar. Sí. Para que corrijas la velocidad. Dale tiempo. Ya está frenando. Viene estación del metro. Frenamos. Close. No sueltes el close. Sí, todo. Sí. ¿En cuál viene sin ver? Cuarta. En cuarta. Usado con el micro. Déjalo. Que se incorpore exacto. Déjalo, déjalo. ¿La cuál? Sí, dásela. Y vamos sacando el close. Mientras él avance. Mucha precaución. Exacto. Sí, muy bien, Pedro. ¿Hasta dar vuelta? Sí. Mucha precaución. Hasta aquí. Ahora sí, ¿a cuál, Pedro? Exactamente. Y despacio. Otra vez. Enciéndelo. No pasa nada. No pasa nada. Enciéndelo. Tiene por dónde rebasar. Que se espere. Ahí acelera un poquito. Y des muy despacito, Pedro. Suave tu close. Eso es. Muy bien. Close. Oiga, no intentes salir de golpe para salir de la situación. Ya aquí la escuela, la escuela de manejo la Panamericana está desde 1969. Tiene más de 30 años. Sí. Es de las pocas escuelas que se avientan a dar este curso. Ok. El curso especial en el vehículo de la autoescuela. ¿Por qué? ¿Cómo te freno? Sí. Sí. Entonces, muy cool porque las personas le entran a dar este curso. Entonces, lo que sea de cara a que ya tenemos aquí algo de experiencia. Manejas muy bien, Pedro. Un poquito rápido, pero muy bien. Espejeas más que poner la direccional. Ajá. Es mejor porque de nada sirve poner la direccional y no espejear, ¿vale? Entonces, nada, esto es mucha precaución. Recuerda, es lo que te vengo diciendo, es coche estándar, es más pesado, mucha precaución. Puro cruz. Ahí manténlo, ahí manténlo, ahí manténlo, ahí manténlo, ahí manténlo. Ahí ya lo puedes sacar. Ahí lo aceleramos un poquito. Eso es. De boom, de boom. Ahí vamos. Eso es. Lo que venimos en un tramo de autopista y es el de alta, Pedro. Es mucha precaución. Eso tampoco lo podríamos haber hecho con el vehículo de la autoescuela. Mucha precaución. Curva, dejo de acelerar un poco para ayudarme. Meto el cruz hasta el fondo. Exacto. Y le ayudo un poquito con el freno. Exactamente. Bueno, pues terminamos el curso. Con nuestro alumno, Pedro. ¿Qué te pareció el curso? El curso fue espectacular. El maestro es espectacular. Y en tres horas me enseñó a andar en, ¿cómo se llama? En estándar. Y lo recomiendo muchísimo. Gracias. Muy bien. Esto fue Panamericana de Manejo. Nuestro alumno, Pedro. Seguimos. Gracias. 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 Gracias.